Coeficiente de correlación Tau B de Kendal Esta prueba estadística, además de ser un coeficiente, es una prueba de hipótesis, tal como lo es la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Correlación de Pearson para variables numéricas y correlación de Spearman para variables numéricas, pero que no tienen distribución normal. También se puede aplicar a variables ordinales, pero si partimos de una manera nativa en la correlación de variables ordinales, utilizamos primariamente el coeficiente Tau B de Kendal. Vamos a analizar si el nivel de instrucción de un grupo de pacientes es predictivo para la adherencia al tratamiento. Evidentemente, nosotros queremos que los pacientes tengan la mayor proporción de adherencia al tratamiento. ¿Y cómo lo vamos a saber si es muy probable que los pacientes no retornen a la consulta? Pues nos vamos a agarrar de algunas variables que podrían sugerirnos esta predicción. Entonces, se han tomado las variables nivel de instrucción como primaria, secundaria y superior, además de la adherencia como buena, regular y mala, de un total de 100 pacientes. Vamos a presentar en primer lugar nuestra tabla de contingencia para estas dos variables ordinales que tienen el mismo número de categorías, que es 3 por 3. Bien, vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Tablas de Contingencia, en Filas el nivel de instrucción y en Columnas la adherencia al tratamiento. En términos generales, en Columnas se coloca la variable a predecir o la variable dependiente. También la variable de interés, en este caso, están ordenadas. Aceptar y ya tenemos nuestra tabla de contingencia, la misma que vamos a trasladar a nuestra hoja de ejercicios. Bien, entonces estos resultados los vamos a anotar en nuestra hoja y ya tenemos que tenemos 47 pacientes con nivel de instrucción superior, 31 con nivel de instrucción secundaria, 22 primaria. Respecto a la adherencia, 51 pacientes tienen buena adherencia, 29 regular y 20 mala. ¿Habrá correlación entre estas dos variables? Vamos a plantear en nuestra hipótesis. Existe correlación entre el nivel de instrucción y la adherencia al tratamiento. La hipótesis nula evidentemente niega esta afirmación, esta afirmación que es la hipótesis del investigador. La hipótesis nula dirá, no existe correlación entre el nivel de instrucción y la adherencia al tratamiento. Siempre trabajamos con un alfa del 5%, que es equivalente al 0.05 en cifras decimales. Por ser una prueba estadística, entre dos variables originalmente ordinales, como el nivel de instrucción y el grado de adherencia al tratamiento, vamos a utilizar el coeficiente tau-b de Kendall. Es coeficiente y además prueba de hipótesis. Vamos a hallar el valor de tau-b. En nuestra matriz de datos, analizar correlaciones bivariadas. Seleccionamos las dos variables y las trasladamos al cuadro de análisis. Y notemos que podemos realizar tres tipos de correlación. Por eso decimos que estas tres correlaciones de Pearson, Spearman y tau-b de Kendall, además de ser coeficientes de correlación, son pruebas de hipótesis. Solamente necesitamos tau-b aceptar y vamos a copiar este 0,459 o 0.459 de acuerdo con el sistema que estemos usando. Y el valor de p, bueno, es un valor de p bastante bajo, 0.000 o 4.04 exponente negativo 7. Bueno, lo que nos interesa a nosotros es que sea menor al nivel de significancia planteado. Y sí lo es. Si el valor de p es menor al nivel de significancia, rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alterna que dice que existe correlación entre el nivel de instrucción y la adherencia al tratamiento. Por tanto, el nivel de instrucción sería un buen predictor o sería un predictor para la adherencia al tratamiento. Lo de bueno o malo lo analizamos con el valor del coeficiente tau-b que en este caso resultó 0.459. que se encuentra dentro de este rango y nos indica que hay una moderada correlación. Entonces, no es tan buen predictor que sí es uno de los factores predictivos pero no es uno determinante. Existen otros factores que puedan influenciar en la adherencia al tratamiento que no han sido considerados en el análisis y que por supuesto tendrán que ser planteados en un estudio de factores de riesgo o en un estudio multivariado. Concluimos entonces de que mientras mayor es el nivel de instrucción mayor también es la adherencia al tratamiento. Pero que esta correlación es moderada entre estas dos variables. ¿Por qué podemos hablar aquí de influencia? Porque evidentemente una de las características del paciente es su nivel de instrucción y a partir de ello es que podemos esperar diferentes grados de adherencia y no al revés. Es decir, no porque un paciente tenga un determinado grado de adherencia es que va a tener un nivel de instrucción. No existe la relación temporal de ese sentido sino a partir del nivel de instrucción hacia la adherencia al tratamiento. Se utiliza la tau B de Kendall cuando trabajamos de manera primigenia con dos variables ordinales con un número de categorías idéntico es decir, una tabla cuadrada en este caso tres por tres. Esta es la tau B de Kendall pero también existe una tau C en estadísticos descriptivos tablas de contingencia nivel de instrucción en filas y adherencia en columnas y en estadísticos veamos que aquí hay algunos coeficientes de correlación para variables ordinales dentro de las cuales se encuentra tau B. Tau B es un coeficiente de correlación como tau C, la D de Somers o gamma pero además es una prueba de hipótesis que se utiliza para tablas cuadradas como en nuestro ejemplo de tres por tres. Este es el coeficiente de correlación tau B de Kendall. Para efectos de nuestra calificación del ejercicio tenemos como siempre dos productos. Vamos a realizar la correlación tau B de Kendall con una selección aleatoria de el 50% aproximadamente de los casos y tendremos que remitir la matriz de datos de ese 50% aproximado. Además, el segundo producto es la hoja de ejercicios con los resultados a partir de esta nueva matriz donde los datos no necesariamente serán estos y los valores calculados por supuesto también serán diferentes. ¡Gracias!